La historia cultural es un orgullo que presentará por primera vez en Arequipa al artista Celso Camporriani, quien presentará la muestra denominada el Teatro del Absor. Las palabras mías van a ser demasiado cortas, quizás, pero es un agradecimiento al centro cultural que me parece que está haciendo una labor importantísima para Arequipa. Me quedé fascinado con la ciudad y agradezco a todos los estudios con la habilidad. Y estoy buscando una novia porque pienso venir a ver si puedo pintar un poco en la ciudad de Arequipa. A mí lo que me interesa mucho es que el espectador pueda entrar en el cuadro y ser ellos mismos los que reinterpreten la obra y terminar ahí el ciclo de lo que fue la pintura. Lo básico de la pintura es la pintura misma. Quiero decir, cuando vos construís un edificio, tenés que saber dónde van los pilares, porque si no, el edificio se viene abajo. Entonces, la obra es tan concisa para que se puedan rescatar las imágenes que hay. Por eso está... es como un caos organizado. Todo lo que nosotros estamos viendo acá, de alguna manera, viene de la memoria. De la memoria vista y de la memoria revista. Porque hay cosas que yo me imagino que las vi así, pero no son así. Un poco es la complejidad de lo que hablábamos antes de la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!